Para SACIR lo más importante son las personas, nos debemos a ellas. Sin nuestros empleados no sería posible cumplir cada uno de nuestros desafíos. Eso es lo que nos hace diferentes y lo que hace a SACIR único. Las personas, su conocimiento, su energía y su capacidad de responder a los retos. Ya son más de 100 compañías en Colombia y más de 850 en todo el mundo que agrupan a más de un millón de trabajadores. Y no en un modelo que digamos que es una especie de premio, sino en un modelo muy exigente que obliga a que una empresa como SACIR pase por una auditoría de tercera parte, con lo cual no podemos estar más contentos. La equidad, la diversidad y todo nuestro talento humano son pilares fundamentales de nuestra filosofía. Estamos convencidos de que cada persona que hace parte de nuestra empresa favorece a su crecimiento. Por ello, diseñamos y fomentamos un entorno laboral diverso e inclusivo. Nos comprometemos cada día con las personas que forman parte de la empresa, ofreciéndoles oportunidades de desarrollo profesional y personal por la voluntad de potenciar sus habilidades y promover la inclusión. Pues por ofrecer a nuestros empleados y empleadas medidas que favorezcan la conciliación de la vida laboral, familiar y personal. Es un paso en el camino, es unirnos además a una certificación que nos va a exigir mayor precisión y mayor empeño en este trabajo que iniciamos hace tiempo, en querer convertirnos a una empresa donde sea muy atractivo trabajar. Creer que se puede es el primer paso. El talento, el conocimiento y la experiencia harán el resto. Somos así.